Ahí está grabando ¿Está grabando? Ya Matías, grabalo todo Bien, ay Bien, ay Ahora sí Mentira, seguimos, dijo Póngale, póngale, póngale Buena, 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 vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bájale, está grande, está grande, está grande Ahí viene, faltan 10 brazos, faltan 10 Tira solo Ya Aire, aire Póngale, ñeque, póngale Ñeque Ya Ves Ves Mira, Matías, mira 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 Aquí en Goyo Ya Eso Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Ya, pues, ya Si quiero pescar igual No, si no te ha picado, güey No, si estoy con 50 brazos, güey No, si estoy con 50 brazos, güey A la 30, cuídate, la última La última La última es en los famosos Póngale, póngale, vistoso Ahí viene, viene, vistoso Soy de San Gregorio, oye Soy de San Gregorio, hermano, tengo 17, hijo Bueno, Matías Cuando queráis, te la hago ¿Quién te dijo ese? ¿Quién, güey? El que echaron Ah, ¿te dijo? Sí Ya Venía, venía a jugar o venía a pelear Si no, le agarró una comba El tiro afuera, que hice tu madre, le dije yo Dije yo Pero hermano, me dijo, si eres culo, no No, porque yo le... Porque el loco me mandó el codazo, pues yo le dije Yo le dije al tiro Si querís pelear, peleamos afuera El tiro nomás, dije yo Y yo le dije Mira, mira, mira Mira, mira, mira Toma Espera, allá Ya Yo le dije Me las vaya a cobrar, le dije yo Cuando me pegó el culo ¿Quién ahí? Sí Oye, este es el fútbol que traen para acá, le digo ¿Qué es? San Gregorio Le voy a decir a Jorge Le voy a decir a Jorge Oye, el pulmolito San Gregorio, ¿de dónde estás? ¿De dónde sacaste? Viene ahí Yo le dije Uy, ¿de dónde he venido? ¿De dónde le dije yo? No, hermano, le dijo Vengo de San Gregorio, le dijo Tengo 17 años, te lo hago antes Le dijo así, güey Ah, pues ¿Y qué le dijiste tú, Tito?